El Suzuki Jimny cumplió sus 50 años de vida este año 2021 y con la última generación recién estrenada quisimos comenzar con esta serie de 3 minutos donde te vamos a explicar los detalles y las cosas más importantes que tiene esta camioneta así que quédate con nosotros y disfruta este vídeo de la Suzuki Jimny en 3 minutos o menos comenzamos. El Suzuki Jimny es un vehículo simpático por muchos detalles siendo su diseño exterior uno de ellos ya que el pequeño todoterreno japonés apuesta por el diseño más clásico más tradicional cuenta con una carrocería de tres puertas con una cajuela pensada para salir de viaje la cual podrás aprovechar al máximo al reclinar los asientos y será tu perfecta acompañante para viajes a montaña o bosque ya que podrás llevar todo lo necesario. El pequeño japonés sólo está disponible con una sencilla motorización de 1.5 litros de 102 caballos de 4 cilindros preparado para un uso fuera del asfalto. donde el Suzuki se desenvuelve como pez en el agua. Contamos con un volante ajustable únicamente en la altura permitiéndonos bajar y subir el volante a nuestra comodidad. El Suzuki Jimny está disponible en dos versiones con una transmisión manual de cinco velocidades o la segunda con una caja automática de cuatro relaciones las cuales cumplen con un excelente desempeño. Este vehículo nos ofrece unas excelentes amenidades dentro de la cabina como es una pantalla táctil de 7 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, vidrios eléctricos, aire acondicionado, aparte todo el interior está hecho de materiales duros y resistentes para que puedan ser maltratados, ensuciados y lavados frecuentemente. En tránsito citadino se mueve con una soltura gracias a sus reducidas dimensiones. El tacto del pedal y del embrague y aparte el accionamiento de la palanca de cambios es suave y no es cansado. Es el único todoterreno del mercado que emplea actualmente dos ejes rígidos, un sistema que no es nada ideal sobre asfalto, pero que aporta numerosas ventajas en condiciones de uso de todoterreno. El eje rígido presenta una ventaja crucial en campo frente a unas suspensiones independientes y es que copia mejor las irregularidades del terreno debido a su efecto basculante. Un ejemplo, si una rueda experimenta una fuerza ascendente, la puesta del mismo eje experimenta una fuerza equivalente al sentido opuesto. De este modo, es mucho menos probable que una rueda se separe del firme, pierda tracción e impida el avance del vehículo. Cuenta con un sistema de tracción 4x4 con un asistente de ascensión pendiente y también asistente de descenso en pendiente. El Suzuki Jimny es sin duda una excelente opción para las personas que disfrutan de manejar fuera de la ciudad y gozar de la naturaleza. Si tú eres de esta clase de usuario que le gusta salir de campo, te recordamos que quien elige tu auto somos tu mejor opción. Y no olvides suscribirte porque queremos llegar a los 10 mil suscriptores y seguir generando contenido en este tu canal Elige Tu Auto.